Hola gente ¿Sabéis esa sensación de que te pones a mirar una página web de estas de venta de maquillaje en este caso Maquillalia y de repente encuentras que hay de las paletas de chocolate que a mí y a muchas de nosotras nos encantan y ves que hay tres paletas que tú no tienes que han puesto a la venta y no te has enterado ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pues aquí venimos a la review de una de ellas iremos viendo las tres en próximos vídeos las dos que faltan Entonces, estas navidades sacaron un paquete de cosas de Iged Revolution y iba a una paleta que no estaba a la venta por sí sola que no la vendían en individual, en ella solita y me daba una rabia y una de ellas era esta paleta que ya la han puesto a la venta ella sola Se trata de la Red Velvet Oye, que han hecho unas cajitas así muy buenas, mirad Red Velvet es una tarta, es una tarta roja y a esta la han llamado Red Velvet y es esta paletita Me gusta porque siempre combinaban este con con color chocolate o sea, con color chocolate o... bueno, últimamente estaba la chocolate verde, la chocolate naranja la chocolate rosa luego había muchas con brillo pero esta la han puesto con color nata y roja Madre mía, madre mía que no la... que, 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 que plástico basura Bueno, pues aquí tenemos la paletita he tocado uno no me he podido resistir y he tocado uno que se ve, ¿verdad? Yo digo, a lo mejor no se dan cuenta pero sí he tocado uno Vale, entonces vamos a ver los swatches de esta paletita tan hiper mega guay si no fuera por este color que no lo entiendo mucho el color rosa fosfi pero bueno es que desentona desentona un poco porque claro, tú dices pues es red velvet y entiendo yo que deberíamos de encontrar un red un rojo pues no hay ningún rojo porque las tonalidades que hay que se quieren asemejar un poco al rojo son como como más fresa entonces no hay ningún rojo no no lo encuentro yo el sentido bueno, da igual es lo de menos vale vamos a empezar con los swatches os dejaré como siempre una foto de la de la paleta para que vayáis viendo los colores de las filas primera fila aquí tenemos la primera fila hay un color súper original que parecía blanco blanco pero es una especie de blanquecino tornasolado así con con un brillo rosa morado lila y luego tenemos colores mate este color mostaza es precioso que viéndolo en la paleta pues no dice nada naranja si veis estos son los que hay como rojizos que creo que son los dos únicos más rojizos que hay pero no es el rojo el rojo el rojo este putón no rojo ferrari que se llama no hay rojo de ese pero bueno muy bonitos los colores de la primera fila vamos a la segunda fila aquí tenemos la segunda fila un color precioso un color precioso también que tiene un destello dorado aquí tenemos no es nada un color vainilla pero muy clarito casi blanco que nos servirá muy bien para sellar todo todo el párpado otro color calderita más clarito uno un poco más oscurito y aquí tenemos el el rosa fosfi que así así hecho el swatch no pigmenta mucho cosa que se agradece claro os imagináis un párpado de ese color claro en plan en plan Barbie o como está el asunto vamos a la tercera fila aquí tenemos la tercera fila no sé no sé por qué se va la luz bueno aquí tenemos la tercera fila y tenemos otro color calderita más claro otro naranja este es muy similar muy similar al rosa neon aunque es un poquito más subidito pero la pigmentación es muy parecida este color es precioso que es un marrón tirando a rojizo aquí tenemos un blanquito también pero esta vez tiene un poquito de brilli brilli y otro 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 rosita pero con brillo muy bonito también bueno la pigmentación es a la que nos tienen acostumbrados las paletitas estas de de chocolate y y oye y son colores que si a veces los los colores mate los colores mate estos de transición parece que los tenemos repetidos en otra paleta pero bueno a mi no me importa porque a veces cuando cuando te vas de viaje dices pues me llevo una paletita y y claro viene bien que los colores de transición sean un poco similares para que para que no te tengas que llevar varias paletas bueno voy a poner mi mi primer de Milani como siempre que no me he puesto diadema voy a ver que diadema me pongo voy a pensarlo ay os podéis creer que no tengo una diadema roja no tengo ninguna diadema roja así que voy a estrenar la última sí la última que me compré en Disneyland París que tiene algo rojo es muy bonita y muy grande también a ver ya es la de Blancanieves Blancanieves no Blancanieves no vale todo al suelo bueno imita un poquito el vestido de Blancanieves con la manzanita pues muy mona vale pues aquí tengo mis ojitos voy a utilizar el tono vainilla que se llama cream cheese crema de queso para sellar toda la prebase que hemos puesto vale y como siempre paso imprescindible para mi poner una sombra en crema una sombra cremosa te he torcido si un poco vale y nada vamos a ver si gastamos el el jumbo blanco este de Denise que ya tengo otro en de repuesto pero bueno que aquí todavía le queda y con esto conseguí vemos que las sombras se queden ahí fijas y no se muevan voy a voy a difuminar voy a difuminarlo voy a hacer lo mismo en el otro ojito ya lo tenemos he pensado que un día tengo que hacer un vídeo haciéndome un ojo normal sin aplicar prebase sin sellar la prebase sin aplicarme un jumbo simplemente con las sombras directamente en el párpado y hacerme el otro ojo como yo lo hago habitualmente y que pase el día para que veamos la diferencia y el por qué yo sigo esta rutina y estos pasos para que os quedéis convencidos bueno aunque eso es lo que me sucede a mí en mi párpado en mis ojos en mi piel no me voy a enrollar más y voy a seguir con el maquillaje vamos a seguir creo que voy a probar en en todo el inicio del párpado en todo el párpado móvil en el no sé esta sombrisa sombrisa esta sombrita tan original que tiene una especie de de tornasolado que no sé si lo vais a ver a ver cómo queda y si no pues le ponemos una más oscura encima es que me ha hecho gracia a mí esta sombra porque que tiene un tornasolado muy original esto no se ve nada absolutamente nada vale voy a poner otra sombra esto igual para dar un poquito de luz en el lacrimal vale pero así porque así pues no no me ha gustado voy a ponerle la de abajo que también tiene una especie de tornasolado a dorado y esa es la que voy a poner en todo el párpado móvil no me ha manchado ahí en fin luego me limpiaré el color más bonito ¿no? vale es un color bonito y ahora creo que voy a poner este el que le hice el swatch este que es así también como tiene un fondo rosa también rosa con naranja fíjate casi nada y lo voy a poner para marcar la V externa precioso que bonito es este color ay madre ay voy a quitar el corte ay, 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 ay vale igual la cago vale voy a a difuminar los bordes y quiero poner el color mostaza para marcar la cuenca a veces me decís es que haces unas mezclas pero luego al final pues queda bien ah, muy bien es un color mostaza que queda divino mezcladito con este color y creo que voy a poner el color este tornasolado lo voy a poner para iluminar el arco de la ceja porque con tanto difuminamiento yo es que no veo ese brillo por ningún lado esta sombra es un poco que nos ha engañado pero bueno va venga que bonito voy a darle voy a darle un poquito más de caña aquí solo sin tocar lo que hemos difuminado así me ha gustado voy a hacer el otro sí vale voy a delinear con un delineador de la marca OPV también los pedí en Maquialia que son estos delineadores que me parece una pasada me compré dos el dorado y este que es como caldera con con chispis chispis de color naranja no me digáis que no es poco bonito y este aún no lo había usado así que voy a delinear con él a ver qué tal queda bonito ¿no? vale queda discreto porque no se ve mucho pero queda con ese brilli brilli con chispi chispi naranjas y queda muy bonito voy a pintar las pestañitas mi marido me ha traído un regalo esperar que vamos a verlo bueno y es que al final es que a él le gusta salir ¿sabes? no yo no quiso salir uy espera espera hola hola oye mira no no había nada emi emi escucha que que mi marido solamente ha conseguido una no no había más en dos sitios que he ido en dos sitios que he ido no había más mándame a tu chico que este solamente encuentra una bueno pues eso ha colgado emi una foto en instagram que que resulta que en la revista glamour de esta semana junio de este mes que esto va por meses que en el mes de junio regalan un un qué un colorete oye pues lo vamos a usar hoy ¿no? ¿o qué? un colorete de ay eso está en la revista que me has interrumpido un colorete de un colorete de maderas sabéis que maderas es una marca que tiene no sé 500.000 años nena estás haciendo mucho ruido y se va a distorsionar mi voz ya sabes eso es ¡uh qué mono! ¡ay qué mono! es un neceser oye por si por si os apetece ¿esto va a ser en esta revista? en la revista woman también del mes de junio supongo sí oye que regalan un neceser supercook vale me voy adiós un neceser de tortuga esto es una invasión esto es una esto es una ¿quién te vas a quedar aquí sin tener que sellar? sí sí sigue explicando vale eso bueno pues el neceser de la tortuga que es muy bonito también a verlo mira ay es como así como de rafia sí ay qué mono para este verano para ir a la playa a ver me gusta la playa pero bueno miremos qué mono bueno pues como yo iba diciendo que regalan un colorete y parece ser que hay tres tonos este es el tono arena bueno 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 qué chulo es que flipa cómo huele los productos de la marca maderas huele a mi madre huele a la yaya qué fuerte perdona eso es porque tienes tú la cosa abierta no no ni poco ha entrado un moscardón papi me ha entrado un moscardón me va a atacar me va a atacar voy a estudiar oye que tiene nena los exámenes finales esta semana bueno no en la tercera evaluación desearle un poquito de suerte a ver si le va bien wow 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 a mi esto me da mucho asco eh nena nena abierto lena abierto lena pero vici sería salir ya pues ha entrado un moscardón ha salido vici pero ha entrado un moscardón pues ¿dónde está? con la disculpa ahí pero escúchame ¿cómo te vienes? ¿a pecho logo o cómo está el asunto? pues es que no nunca más que ver pues con un mata moscas pues si se va a matar una moscas es con eso claro es que muy bien hija es que un mata bueno menudo es una moscardón ya verás voy a abrir la boca y me lo voy a tragar bájatelo para abajo ¿cómo? bichito ven aquí así lo meto aquí lo meto aquí eh hace ruido y todo hace esto es un escándalo de vídeo yo no puedo grabar yo no puedo grabar así con esta familia aquí arriba ¿se ha ido? no ahí está papá corre que lo tengo ¿lo has copido con la mano? sí claro con la ¿cómo dice que lo tengo? aquí 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 ¿cuántos hay? hay uno ¿por dónde es? pero se mueve mucho buscar en internet ¿cuánto tiempo tardaría una mosca? en este caso un moscardón si pudiera ¿lo habéis visto? acabo de pasar por aquí si pudiera volar en línea recta ¿cuánto tardaría en dar la vuelta al mundo? es una pasada buscarlo buscarlo en internet ¿cuánto tardaría? buscarlo en internet es que no me acuerdo porque yo lo busqué una vez pero ya no me acuerdo entonces para decir una información falsa se ha ido voy a poner el primer de Abol mientras estos van buscando el moscardón ¿quién se ha ido? se ha espantado no, 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 no tú callas tú ilustro mira, mira, mira lo has visto mira, mira, mira ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ay, ay, ay! Espera, espera. Así no me dejas hacerlo, me dejas estudiar. Es por si lo mato, que se puede matar así, papá. Pero... Voy a precorregir el tono de las ojeras. Vale. Venga, bajas, venga. Y tapar un grano que tengo ahí. Mátalo, si no, mátame lo dices. Sí. Vamos a correr un tupido veloz con el tema moscardón. Luego pienso, pues estos trozos los corto. Pero claro, que queda muy gracioso. En fin. No sé si alguna vez... Un día voy a intentar grabar... ¡Ay! ¡Estaba en el aro! ¡Ay! ¡Qué fuerte! No sé si lo podréis llegar a oír. Acaba de pasar por aquí. Espérate. Si al final le va a dar un... Le va a dar una chufa al este y me va a dar a mí. Ya verás, es como si lo hubiera. Pues abre un poco por aquí, ¿no? A lo mejor se va, si abres. Sí. ¡Fuera! ¡Fuera! Se está volviendo loco con alguien. ¿Vale allí? ¡Vale allí! ¡Vale. ¡Nini! ¡Aj, ay, oj! ¡Venga, venga, venga! ya se ha ido, ay mi chico es un héroe, es un héroe, ya se ha ido, oye deja abierto que ¿Vos te ve bonito si en este? Uy que viene luz natural por aquí, bonito Vale, ya esta eh No, se ha ido Ale Por la cocina hay otro ¿Puedes cerrar la ventana? No, traigo, se ha quedado cerrado Vamos a seguir, ¿no? ¿O qué? Voy a poner una base de maquillaje Venga, venga Estoy dándole vueltas yo a al color rosa ese de la paleta y que no lo pondré un poco difuminado en el en el párpado inferior sería un puntazo, eh Voy a coger los el contorno de la gama hipoalergénica de Belle que tiene un color muy natural y me encanta como quedan, chicas la gama hipoalergénica de Belle si hay alguna que, yo que sé pues que tiene problemas en la piel de, pues no sé de que enseguida le da toda alergia y esas cosas esta gama funciona muy bien no es una gama muy, muy low cost pero tiene unos precios muy, muy, muy asequibles bueno, y vamos a utilizar el el colorete que me ha traído mi marido de la marca Maderas este es el tono Arena me parece lo que no puedo abrir ahora tengo que conseguir productos de estos bueno, este es el color lo veo un poco así cañero el asunto que bonito, no? y como iluminador voy a utilizar el Feeling Younger de Lash que, que, que prácticamente no he usado porque cuando lo compré lo, lo, lo lo vi y dije a donde voy yo con esto vale, es una pasta blanca pero es que lo utilicé el otro día y me flipó como quedó así en, en poquita cantidad, eh? como para hacer una una base y es que yo lo vi en su momento lo vi muy blanco pero es que luego el otro día lo usé dije, voy a ver cómo queda esto lo usé para el para el vídeo de maquillaje de fantasía en el que mi marido tocaba y, y me quedé flipa me quedé flipa de esa iluminación ahora, estoy haciendo así, eh? o sea, nada, nada nada absolutamente, eh? y dije oye, 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 oye pues esto para la base del del iluminador porque que, luego, al fin y al cabo a mí lo que más lo que más se me pierde al cabo de las horas es el iluminador así que voy a probar a ver qué tal si me hace, pues como en las sombras de los ojos si me hace una una base, mirad eso, eh? si me hace una base para para que iluminador para que el iluminador me dure más tiempo ¿no? ¿o qué? y entonces ahora pongo el iluminador en... en polvo, pues lo pongo encima y voy a poner este de... de Catriz de estos que sacaron de las florecitas este es el tono afrodite que es un tono así mmm... naranjita pero con un destello sonrosado que pienso, pues que le va a ir muy bien a... a este maquillaje wow, wow oh, me encanta a ver si conseguimos que esto dure... dure bien todo el día porque claro al final el iluminador es lo que... yo que sé yo lo pierdo seguida voy a delinear con... con marroncito este también es de abón de la gama... abón true y deja un marroncito bastante cálido no es un marrón muy chocolate por lo tanto con este look pues... genial voy a poner el fucsia en la línea de abajo bueno... quedaros con este maquillaje por si ahora la cago pues esto no lo hagáis oye, pues no me... no me disgusta nada también es verdad que como hemos puesto el... el marroncito pues se integran los dos colores y está súper chulo mira, mira, ha sido una buena idea, eh si esto al final es... es probar y tirarse a la piscina y combinaciones que no... que no hubiéramos pensado que son factibles pues luego resulta que nos quedan muy chulas y ahora el color este blanquecino tornasolado es el que voy a poner en el lagrimar a ver si aquí... parece que se nota... un poco más mira, ahora sí queda queda... muy bonito creo yo, ¿no? parece que aquí tengo menos... menos iluminador, ¿no? de este queda precioso, ¿eh? veis, y las pestañas quedan súper guays me ha gustado y ya puestos que estamos jugando con los... naranjas... rojizos rosas... vamos a utilizar un labial de NYX este es el problema de tener las ventanas abiertas un labial de NYX que... que es de estos de los hombre que tienen una punta para delinear por un lado y luego el color por otro lado en este caso juegan con los colores naranja y rosa así que pienso que quedará muy bonito la cuestión es delinear y matarlas con misuras también con el color del delineado tal que así, y entonces rellenar la otra puntita es más gorda y en este caso es rosita bueno, bueno, pues al final yo creo que ha quedado bastante, bastante bonito y bastante rochultón esta paleta me ha gustado mucho hemos jugado con... con bastantes colores evidentemente faltan muchos colores por usar pero los tonos caldera me chiflan y el tono este mostaza para la transición ha estado muy chulo me ha gustado bastante y la combinación de... de los naranjas con los rosas veis, al final ha quedado muy guay y oye... otra paletita para nuestro haber y muy bonito bueno, contadme tenéis la paleta, la adquiristeis en su momento os habéis aventurado ahora a adquirirla y... os mola también el tema de los moscardones, como a mí y... algo... algo tiene que pasar siempre en... en mis vídeos me tiene que... oye, que me llora un ojo, que lástima y... bueno, dadle like a este vídeo si... si os ha gustado y... suscribiros al canal si no lo habéis hecho que veremos un... un montón de cosas así pasaremos un ratito muy... muy divertido aprendiendo un montón de técnicas y un montón de... de... de mezclas de colores que a lo mejor no nos aventuramos a... a hacer y... luego al final el resultado queda super hiper mega bonito y... y ya está, ¿no? darle a like suscribiros ponerme comentarios y nos vemos en el próximo ¿vale? ¡Ciao! y... ¡Chao! y... 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 y...